Be close and move your body to me and don't pay my bills. GNC y diagnóstico de errores con escáner. Se reciben todas las tarjetas. Y ahora, entra al mundo del GNC para motores diésel ProDugas. En Avenida Lavandera 174, Perico, Jujuy. Romero Salud. Calidad de vida. Lo más importante es la consulta. Atención médica diaria. Internación a domicilio a adultos mayores. Doctor Carlos Ángel Romero. Oscar Claro. Enfermero universitario. Matrícula profesional 5456. Silvana Farfán, licenciada en nutrición. Matrícula 156. De vida. Atienden de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. Los esperan en Coronel Arenas 113, Barrio Centro El Carmen. En el mes de mamá, pasá por Vital Sport. Están todos los regalos en los mejores precios. Mejores marcas. Indumentaria cada I. Zapatillas. Lecoc. John Fuss. Umbro. Créditos personales. Con o sin recibo de sueldo. Cuotas sin intereses. Retirá cupones para el gran sorteo Día de la Madre. Vital Sport en San Martín 118. Vital Hogar. San Martín 125. Descuentos en efectivo. Fletes sin cargo. Llegaron heladeras Neva. Gran variedad de electrodomésticos. Aurora. Termotanques. Cocinas Martiri. Lavas ropas. Secas ropas. En Vital Hogar. Calidad y garantía. Colchones Maxikin. Recibimos todas las tarjetas. Vital Sport y Vital Hogar. Saludan a todas las mamás en su día. Nuestras garrafas son así. Pero duran como si fueran así. Las garrafas blancas de YPF Gas son garantía de calidad, seguridad y durabilidad. Elija la mejor garrafa. Elija YPF Gas. Pídala a su distribuidor oficial. Al 0800-444-0333. La distribuidora SRL es YPF Gas. Entrega a domicilio sin cargo. MC Seguros, Suite Medical Group, Sancor Seguros, Instituto Seguros de Vida, San Cristóbal, la seguridad que necesitas, automotor, seguro de vida, cepelio, embarcaciones, boliches, eventos sociales, accidentes personales, ART, pago con tarjeta de crédito y débito. Y ahora también paga tus facturas y servicios con Pago Fácil en Avenida Presidente Perón 289 El Carmen. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en este programa deportivo del día miércoles, 17 de octubre. Esto es Al Ritmo del Deporte. Karim, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo le va? Bienvenidos a todos los amigos que siguen Al Ritmo del Deporte. Hoy apuraditos porque no tuvimos edición el día lunes por el tema de la Copa Jujuy. Recién se acaba de terminar otro de los semifinalistas que es Apla. Y obviamente vamos a pasar también lo que dejó la Liga Departamental con muchas novedades del fin de semana. Pero antes agradecemos. A Sergio Estilista vamos a agradecer y a Marcela Fabiana, profesional en estética. Sí, que los espera en San Martín 88, local número 9. Obviamente con la mejor atención. Ahí van a salir los números de teléfono para que puedan sacarse todas las dudas. Pueden obviamente también sacarse el turno. 154-788-026 y 154-370-501. San Martín 88, local número 9. En la ciudad del Carmen, el agradecimiento a Sergio Estilista y a Marcela Fabiana, estética profesional. Vamos de inmediato con el partido que se jugó el día viernes en horas de la tarde. Fue el de Rivadavia y Juventud de Puesto Viejo. El local era El Bicho Colorado, el árbitro Jamiérez. Aquí vemos la formación del elenco que conduce Pablo Monteros. Volvía en este campeonato torrico que no había estado en el último partido, bueno, en el último partido que le tocó jugar a Rivadavia con Pampa Blanca. Y aquí lo vemos a Juventud de Puesto Viejo. El triunfo va a ser de Rivadavia en el balance de este partido, victoria merecida del equipo local. Por lo hecho, en gran parte de los 90 minutos, porque aunque en algunos momentos del partido pudo haber descontado y algún susto pasó también en Rivadavia. Pero, como digo, en los 90 minutos más opciones tuvo y más dominio tuvo Rivadavia en el partido. Algunas ausencias también en el equipo de Puesto Viejo. Esas fueron también una de las razones por las que Puesto Viejo no pudo mantener una regularidad. El primer gol del partido va a llegar gracias a la definición de José Alvaracín, que va a aprovechar el error de Jiménez y la lentitud de Cano para salir a despejar. En esa jugada le pedía jugar como marcador central. Cuando Jiménez le había pasado la pelota con un frentazo, pero débil. Ya veremos, en momentos nada más, veremos el gol. Para el equipo local, Rivadavia jugaron Diego Martínez, Miguel Bustamante, Jorge Bordón, Juan Rojas, Pablo Díaz, Abel Torrico, Eliseo Velásquez, Marcelo Rengifo, Eduardo Pantoja, José Alvaracín y José Ibarrola. Los alternativos, Gallardo, Carlos Garzón, Esteban Márquez, Manuel Condorí y Lucas Julián. Carlos Garzón es un nuevo jugador que viene de tiro y gimnasio San Pedro, estaba en el banco. Lucas Julián es otro que viene de Rosalía. Y el jugador Ibarrola viene de Leones, que estuvo entre los titulares. En tanto que Juventud de Puesto Viejo formó con Raúl Cano, Miguel Jiménez, Jairo Aguirre, Serapio Arce, Edanso Cardoso, Jorge Tejerina, Álvaro Sánchez, Ariel Condorí, Franco Bustamante, Jairo Saavedra, Andrés del Castillo, el número 11. Los alternativos, Elías Zamán, en el banco estaba el arquero Zamán, Leandro Navallo, Federico Cardoso, Claudio Centeno, Yolando Tejerina, el entrenador de Juventud de Puesto Viejo. Cuando vemos el primer gol del partido, definición rápida, andaba rondeando el área Alvaracín y solo tuvo que empujar después del error de Jiménez. Aquí vemos un frentazo, aquí el número 2 intenta asistir a su compañero, no hace otra cosa que habilitar al barracín de Esportivo Yigadavia. Ganaba 1 a 0, por las piernas pasaba el balón, ganaba Yigadavia 1 a 0. Y bueno, era un triunfo que con el paso de los minutos empezaba a justificarlo. En el segundo tiempo lo vimos más a Saavedra metido en el partido, el jugador experimentado que tiene Juventud de Puesto Viejo. Mucho más enchufado que en la primera parte. Aquí veremos un córner favorable a Puesto Viejo. Habrá un frentazo, creo que con las manos en un tiempo. Va a parar al pecho de Diego Martínez. Aquí vemos Saavedra desde el fondo. Aquí hay un disparo. Y este disparo a larga distancia va a ejecutar el número 9, marchante. Aquí hay una expulsión. Aquí dos, ¿no? Se va en Álvaro Sánchez, creo que es en Puesto Viejo. Y Pablo Díaz en Rivadavia. Pablo Díaz se ha expulsado porque aparentemente, lo que ve el asistente y en línea, golpea un jugador. Se da vuelta y le pega con el brazo a un jugador en el rostro. Me parece que con una amonestación, a simple vista digo, ¿no? Con una simple amonestación o amarilla ya podría haber cumplido el árbitro. Pero le aplicó la tarjeta roja. Ahora el que se va merecidamente expulsado es el delantero Sánchez que sin necesidad, después de la falta que comete Díaz, sin necesidad, cuando vemos un tanto aquí de Rojas, 2 a 0 ganaba Rivadavia. Sánchez, sin necesidad, fue a buscarlo a Díaz que se iba caminando de espalda, como que se iba ya al banco de suplentes por la expulsión. Intentó arrojarle un frentazo que no llegó a destino. Le arrojó, pero como seguía caminando Díaz no pudo provocarle el impacto, pero sin necesidad. Aquí vemos el gol de Rojas. Ganaba Rivadavia 2 a 0. Después buscaba el descuento, obviamente descuentó de Puesto Viejo. Llegó el descuento en el segundo tiempo. Aquí estamos viendo momentos donde Martínez también rechazó una posibilidad para el equipo de Puesto Viejo. Vemos que también hay otro derechazo por acá. Va a terminar el partido en un 2 a 1 favorable al equipo de Rivadavia, porque Puesto Viejo había descontado. Y Susto también le haría pasar al arco que defiende Martínez. También bastante trabajo le dio al fondo el delantero que tiene Puesto Viejo. Aquí vemos al atacante, al número 9, Franco Bustamante. Bueno, se va a ir el partido. El árbitro del encuentro fue Ramírez. Y este encuentro será victoria para Esportivo Rivadavia 2 a 1. Ahí nomás, pegadito, vamos a ir con otros los partidos, ¿no? Con otros los encuentros de la segunda fecha del octogonal final. ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo el partido, ¿no? De Monterrico San Vicente y el equipo de Leones. Esto fue el día viernes a la noche. Exactamente, viernes por la noche, segunda fecha de este octogonal. El equipo tabacalero recibiendo a los Leones. Vamos a ir con el once titular de cada uno de los equipos porque hubo novedades en este partido que lamentablemente, como todos sabrán, fue suspendido por el árbitro del partido, Ortega. El once titular del equipo tabacalero, Nicolás Ibarra, Fabio Flores, Víctor Rojas, Emilio Bruno, Alberto Alfaro, Franco Alfaro, Fabián Rivero, Luis Cardoso, Maximiliano López, Enzo Aucachi y también Ignacio Lobo, por parte del equipo de los Leones, salió con, en este caso, el arquero Gastón... Gastón... ¿Rueda? Gastón Rueda, sí. Julio... Julio... Canaviri. Canaviri. René... Bueno, la verdad... Cristian Farfán, aparentemente. Juan... No, bueno, la verdad que no es por nada, por la letra del árbitro del partido, deja bastante que decía el amigo Cristian. Juan Farfán, Lalo Farfán es el mediocampista que tiene el equipo de Leones. Castro, Beltrán, Sánchez, Aguirre, Chosa, entre los once titulares. Imágenes de los primeros cuarenta y cinco minutos, donde iba a abrir el marcador el equipo de Montagnico San Vicente, gol convertido por Aucachi, uno de los juveniles que tiene el equipo tabacadero, acá vemos un ataque del equipo de los Leones, que alcanzaba a sacar Nicolás Ibarra. Otro centro que caía, alcanzaba a tocar nuevamente el arquero, pero pasaba sin mayores inconvenientes, después de algunos rebotes, quedaba nuevamente en manos del arquero local. Acá lo vemos al técnico del equipo de los Leones, José Beltrán mirando de afuera. Recordemos que estaba purgando una suspensión de dos años. Acá los simpatizantes de Leones, los simpatizantes, para decirlo de alguna manera, del equipo tabacadero. Ahí lo veíamos a Mario Lobo, que aparentemente se iba para la zona de la platea, para terminar el partido. Algunas jugadas, algunos ataques para el equipo de Montagnico San Vicente, que arrancaba y ponía el 2 a 0. Maxi López ponía el 2 a 0, frente a un equipo de los Leones que, más allá de que tuvo algunas oportunidades para poder marcar, me da la impresión que se vio superado por el equipo de Montagnico San Vicente. Vamos a ver la repetición del gol. Desde media cancha, Fari Rivero termina asistiendo a Maxi López, le queda justo el rebote, alguno pedía en mano, no da la impresión por lo menos, y terminaba marcando el 2 a 0. Y después, esto, lo lamentable, si se quiere, simpatizantes, entre comillas, del equipo tabacalero, intentaron robar una de las banderas que tenía la parcialidad del equipo de los Leones. Alcanzaron a darse cuenta, antes de que se la lleven del todo, era una bandera bastante grande, y el intercambio, no sé si hubo piedras o algunos otros elementos que tiraron de ambos lados, obviamente los jugadores del equipo de los Leones trataron de ir a ayudar para que se eviten, para que se eviten justamente de que se lleven esta bandera, entraba la seguridad policial. La verdad que por ahí lo que no se entiende es cómo hicieron para llegar ahí. Muchos dicen que habían ingresado desde otro lado, algunos dicen que llegaron desde la zona de la Popular, que tiene el equipo tabacalero, el hecho es que, acá lo vemos ver, obviamente hay algunos de los jugadores de Monterrico que decían qué hacían ahí, para decirlo de alguna manera, entre algunas otras cosas, y bueno, habían ingresado también por el hecho de que estaba complicado el asunto, por el hecho de estos simpatizantes, reitero, entre comillas, del equipo tabacalero, que intentaron el robo. ¿Esto cuánto fue? ¿Como 10 minutos? ¿10 o 15? Y estuvo parado entre 10 y 12 minutos fácil. Claro, entre 12 minutos. Es como que hubo una nueva oportunidad del árbitro, de la policía, del equipo de Leones, que también aceptó jugar, y que se reanudó el incidente, ¿no? Aquí vemos otra vez. Se volvía a jugar, y no sé si se jugaron dos minutos, tres. ¿Por qué? Y se volvía a parar, porque aparentemente los simpatizantes del equipo tabacalero se fueron del otro lado, donde está el polideportivo, y empezaron a tirar piedras hacia donde se encontraba. Volver a jugar el partido, como que apruebo, que está bien, me parece perfecto, que vuelva a dar otra posibilidad del árbitro Ortega. Pero después, segundo inconveniente, como que genera miedo, ¿no? Como que da miedo, porque hay familias en las tribunas. Bueno, después hablábamos con José Beltrán, que decían que habían traído algunos chicos de la séptima también, para que vean algunos de los partidos, y terminaron ingresando al campo de juego los simpatizantes del equipo de los Leones, que estaban justamente en la tribuna visitante. Obviamente algún intercambio de palabras, el árbitro miraba, Cristiano Ortega, esperando a ver qué decía la policía, charlaba con los capitanes, con algunos integrantes del cuerpo técnico, esperando a ver qué hacía la seguridad policial, que había ido a dar toda la vuelta, obviamente, para ver qué es lo que había pasado. Ahí está la reunión con los capitanes, el encargado de la seguridad policial, hablaba con el árbitro. Y ya lo mismo lo van a escuchar en la nota, tuvimos una oportunidad de hablar con Maxi López, por parte del equipo de Monterrico San Vicente, también con el capitán de los Leones. Y Maxi López decía que, según la seguridad policial, él decía que daba la garantía, pero dependía del árbitro. Que la decisión era del árbitro. Él daba la garantía, pero la decisión era del árbitro. Y bueno, un intercambio de palabras, ya habían ido algunos de la seguridad policial hacia el otro lado. Lo que nos decía también la gente de los Leones, es que ya habían recibido una agresión cuando habían llegado. Había habido algunas roturas de vidrios del colectivo en lo que habían llegado. Y ya había arrancado mal, si se quiere, la jornada para el equipo visitante. Aquí Maxi López hablando con la seguridad, diciéndole qué hacemos, si le daban la garantía o no. Pero, como decíamos, era decisión del árbitro lo que iba a pasar, donde finalmente le da la mano y decide la suspensión del partido. ¿Cuánto se puede haber jugado? Entre lo que tuvo suspendido y demás, yo creo que no más de 15 minutos, pero para que termine el partido, 25 minutos en total, para decirlo de alguna manera. Pero no se llegó a jugar ni siquiera la mitad de lo que había sido ese segundo tiempo. Debido a estos incidentes que ocurrieron cuando promediaba el segundo tiempo. Ahora, Karim, mucho trabajo para el Tribunal de Penas de la Liga Departamental, porque anoche se leyó algunos informes en la Liga Departamental, en la reunión habitual, bueno, de los días hábiles de cada semana. Del lunes pasó para el martes, porque el lunes era feriado. Pero también hay otro tema que el Tribunal de Penas, en ese partido tiene que resolver lo del partido del fútbol femenino entre Rosalía y Monterrico San Vicente. Sí, hay algunas imágenes que vamos a ver. Sí, hay incidentes entre mujeres. Bueno, esto dentro del campo de juego, responsables, jugadoras y jugadoras de los dos equipos, de Rosalía y de Monterrico San Vicente. Pero tiene trabajo importante que hacer, hoy sobre todo, donde deben hacer un descargo. Anoche ya presentó alguna nota el equipo de los leones, aduciendo también, porque cuando la policía los acompañó para salir de la localidad de Monterrico, en donde está la estación de servicio, pasando a la estación de servicio cerca de San Vicente, habían recibido una emboscada, si se quiere, para decirlo de alguna manera, y habían sufrido más rotura de vidrio. Decíamos, había chicos, había familia también dentro del colectivo, y terminaron haciendo la denuncia en la seccional octava de la ciudad del Carmen, estuvieron hasta tarde, la jornada del día viernes, y obviamente presentaron eso también, obviamente que todo va a ir a parar al tribunal de disciplina, que uno calcula que no lo va a resolver ahora, porque tiene que llamar a ambas partes, para que obviamente cada uno dé su versión del asunto, y uno supone que algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No puede quedar así tampoco. Ahora, ¿en qué estado habrán estado estos muchachos, que se portaron tan mal el día viernes, que no son muchos, deben ser 10, 15, no superan la veintena, porque, ¿en qué estado habrán estado para generar el incidente o el inconveniente? Porque Monterrico ganaba claramente, en el partido lo ganaba bien. Mereció triunfo parcial, de 2 a 0, es más, estaba cerca, yo lo vi que estaba cerca del tercero, más cerca del tercero que Leones del descuento. No había ni necesidad, era un partido común del campeonato, que tenían los tres puntos en el bolsillo, y la verdad que esto, el comportamiento de algunos simpatizantes, que no entiendo también la razón de defender, o buscarle alguna comparación a otro partido, o minimizar lo que pasó el viernes, no entiendo, porque he escuchado que hay gente que ya empieza a minimizar o a comparar algo similar a otro partido, y que no hubo sanciones en otros de los partidos. Pero esto, esto de alojar piedras, se alojó en una oportunidad, y se reanudó el partido, coincidieron entre todos, hubo consenso, y se reanudó el partido. Tampoco es culpa de la comisión directiva del club de Monterrico San Vicente, que abre las puertas del estadio, afecta la seguridad, o contrata efectivos de la policía, y trata de dividir a las parcialidades, de un lado para el otro, y que el club, o la dirigencia de Monterrico San Vicente, tampoco puede ir a cuidar a los hinchas, como si fueran chicos, menores de edad, que no hagan esto, no hagan aquello, y tampoco, tantas responsabilidades no hay en el club de Monterrico San Vicente, de la dirigencia. Ahora pregunto a mí. Ahora dicen que conocen a los simpatizantes, o son conocidos los hinchas. Sí, incluso hasta la policía según dice que la conocen. Ahora te pregunto, las canchas seguras de la liga departamental son Esportivo Rivadavia, bueno Atlético que ahora está haciendo una refacción de la cancha, y Monterrico San Vicente. Si pasa esto en la cancha de Monterrico San Vicente, ¿qué queda para el resto de las canchas? Si hablamos de seguridad, digo, ¿no? La verdad es que, bueno, el día viernes hubo algo, pasó algo, el árbitro informó, Ortega fue el árbitro que dirigió, ¿no? Lo informó. Supongamos que haya pasado en otro partido del campeonato, el del domingo anterior, o de hace un mes, o de hace dos meses, pero que haya informe parecido a lo que se escribió sobre este partido del viernes, no. Así que, el tribunal va a fallar, y de este fallo que haya, que exista, bueno, o malo, o ejemplificador, debe sentar un precedente, ¿no? Obviamente, para otro caso que pueda llegar a pasar, o algo parecido. Y lo que se dice en el pasillo, si no sucede algo, con algún fallo, esto se puede repetir. Y van a tener que usar como referencia lo que han resuelto en este partido. Lamentablemente así, por lo menos en la experiencia que tengo dentro del tribunal, sienta uno precedente cuando saco la sanción. El fallo debe ser, no me gustaría también estar en la piel del tribunal de penas, pero el fallo debe ser, el fallo tiene que ser, algo que advierta que ya no pase más, en ninguna cancha. Lo que diga el reglamento de transmisión y pena del Consejo Federal, es lo que se tiene que aplicar. Si no hay ningún fallo, tampoco, mañana pasado se va a jugar otro partido, ya sea en Carril, en Rivadavia, en, no sé, otro escenario. Y si no hubo nada acá, más adelante el mismo, el mismo fallo, o el mismo, no sé, privilegio van a querer los demás clubes. O sea, lamentablemente hoy es Monterrico San Vicente el protagonista en esto. Yo digo que viene trabajando bien en lo deportivo, en inferiores, contratando entrenadores de jerarquía, Mario Lobo en la primera, Atilio Ferrofino en inferiores y otros instructores, trabajando en el box y también incorporando jugadores de jerarquía y buscar los recursos para cumplirles los compromisos. Pero esto es lamentable, que simpatizan de todo lo que ellos hacen a diario tiran por la borda, Estos pocos simpatizantes. Y si son identificados, si son conocidos, la verdad, no deberían ingresar a la cancha, ¿no? Más allá que pueden hacer el problema después afuera también. Porque también, y si esa fuera el inconveniente y si tendrán que buscar para cada partido local más efectivos. Ahora, Karim, para ir cerrando, si llega a haber, si llegara a haber una suspensión, yo creo que no debe existir ninguna sanción para la Copa Jujuy. Yo creo, porque es un torneo aparte, diferente, que lo organiza San Pedro y fiscalizado por el Consejo Federal de AFA, es algo diferente. Tengo entendido que el club La Viña, el club que es visitante de Montellico, de aquí a dos domingos, está haciendo gestiones o está sugiriendo que no se juegue este partido en ese escenario por estos incidentes. La Liga Departamental debe defender a Montellico-San Vicente en este campeonato porque el club es un afiliado a la departamental, es un hijo de esta entidad madre y la Liga Departamental, también tengo entendido de que va a ser todos los, va a utilizar todos los recursos que sean necesarios para que este partido se juegue como está programado. Pero que tenemos entendido que La Viña está haciendo gestiones para que este partido se traslade a otro lado, como por ejemplo en La Tablada, en San Salvador. Este partido en principio está programado en Montellico, pero surgió esta duda y este pedido del club visitante La Viña en Copa Jujuy por estos hechos que se protagonizaron el día viernes. No solamente de nuestro programa, sino de las redes sociales que llegan rápido a informar a otra gente de otros lados que no tienen nada que ver con el departamento. Bueno, vamos a cumplir con la pausa y a la vuelta vamos a escuchar a algunos de los protagonistas que obviamente van a hablar de los incidentes que pasaron, no tan solo en la primera, sino lamentablemente lo que dejó el fútbol femenino. Taller de montaje de equipos de GNC Produgaz, un emprendimiento de capitales jujeños de los hermanos Cháñez, único en el departamento del Carmen certificado por el Energaz. Se realizan reparaciones de equipos de tercera y quinta generación, obleas y pruebas hidráulicas en el día, venta de repuesto de todas las marcas, calibración de equipos de GNC y diagnóstico de errores con escáner. Se reciben todas las tarjetas y ahora entra al mundo del GNC para motores diésel Produgaz en Avenida Lavandera 174 Perico, Jujuy. Romero Salud Calidad de Vida Lo más importante es la consulta Atención médica diaria Internación a domicilio a adultos mayores Doctor Carlos Ángel Romero Oscar Claro Enfermero Universitario Matrícula Profesional 5.456 Silvana Farfán Licenciada en Nutrición Matrícula 156 De Vida Atienden de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas Los esperan en Coronel Arenas 113 Barrio Centro El Carmen En el mes de mamá pasa por Vital Sport Están todos los regalos en los mejores precios Mejores marcas Indumentaria Cadaí Zapatillas Lecoc John Fuss Humbro Créditos personales Con o sin recibo de sueldo Cuotas Sin intereses Retirá cupones para el gran sorteo Día de la Madre Vital Sport en San Martín 118 Vital Hogar San Martín 125 Descuentos en efectivo Flete sin cargo Llegaron heladeras Neva Gran variedad de electrodomésticos Aurora Termotanques Cocinas Martiri Lavasropas Secarropas En Vital Hogar Calidad y Garantía Colchones Maxiquín Recibimos todas las tarjetas Vital Sport y Vital Hogar Saludan a todas las mamás en su día Nuestras garrafas son así Pero duran como si fueran así Las garrafas blancas de YPF Gas son garantía de calidad Seguridad y durabilidad Elija la mejor garrafa Elija YPF Gas Pídala a su distribuidor oficial Al 0800-444-0333 La distribuidora SRL es YPF Gas Entrega a domicilio sin cargo MC Seguros MC Seguros Suite Medical Group Sancor Seguros Instituto Seguros de Vida San Cristóbal La seguridad que necesitas Automotor Seguro de Vida Cepelio Embarcaciones Boliches Eventos Sociales Accidentes Personales ART Pago Con tarjeta de crédito y débito Y ahora también Paga tus facturas y servicios con Pago Fácil En Avenida Presidente Perón 289 El Carmen Bueno, entonces vamos a escuchar protagonistas en este caso vamos a escuchar a los capitanes de ambos equipos que justamente hablaron con el árbitro y también con los técnicos que obviamente hablan de ¿Todos juntos van o no? Van a ir todos juntos De Leones y de Montenrique San Vicente Exactamente Primero va a ir Maximiliano López con Mario Lobo por parte del equipo tabacalero Julio Calabiri capitán del equipo de Los Leones junto a José Beltrán técnico En esta parte José Beltrán se refiere únicamente a los incidentes que pasaron durante el partido con Montenrique San Vicente Después hay otra novedad ¿No? Después vamos a ver la otra parte A escuchar a José Beltrán en momentos nada más el técnico o dirigente de Los Leones por ahí es vergonzoso vergonzoso porque a ver avalando mal y pronto se cagan en el laburo de uno en el que uno viene a entrenar todos los días hace un esfuerzo le pone ganas estábamos haciendo un muy buen partido desde lo colectivo estábamos jugando bien al fútbol y de repente pasan estas cosas y son cosas que no tienen que pasar lamentablemente estamos en un ambiente del fútbol que hoy por hoy no 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 a ver jugás al fútbol y de repente te quieren robar una bandera o de repente se pelean entre ellos y por ahí esas cosas no suman lamentablemente vuelvo a repetir estamos en una sociedad que bueno hoy se quedó visto que que así no se puede seguir y así no se puede jugar al fútbol y así vos tratás de hacer lo mejor posible en la cancha te salen las cosas bien y por ahí al hincha no le importa ¿no trabajó bien la seguridad hoy los policías que estaban afectados para evitar estos inconvenientes? es un conjunto de cosas por ahí cuando cuando vamos la primera vez que que pasan los incidentes le dan la garantía seguimos jugando y a los 6 minutos por ahí pasa de vuelta pero es como yo le decía a la vez las cosas pasan afuera uno no puede salir afuera y decir no 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 haga esto no haga lo otro porque a ver si vamos a ser realistas está bien de allá tiran pero de acá le devuelven entonces son las dos parcialidades más allá de que por ahí ellos estaban con criatura con con mamá con chicos pero pero bueno vuelvo a repetir creo que es una sumatoria de cosas por ahí el policía o el jefe me viene y me dice a mí que se va a jugar y después va y le dice al árbitro que haga lo que él quiera entonces por ahí vuelvo a repetir son cosas a ver no le estoy echando la culpa ni al árbitro no le estoy echando la culpa ni al policía nos tenemos que hacer cargo como institución que que estas cosas no tienen que pasar y es como digo yo y si no tienen que venir mal los hinchas que no vengan más porque te perjudican a vos porque lo perjudican a los dirigentes que hacen un esfuerzo porque están haciendo un esfuerzo enorme y de repente que pasa ahora va hace un informe te quitan los puntos te suspende la cancha y lo único perjudicado es el club y queda mal visto para todo entonces hay que tomar un poquito de conciencia hay que ser un poquito consciente de antes de venir a la cancha por ahí fijate lo que va a hacer fijate fijate como venía a la cancha porque si vos venís drogado si vos venís tomado y es lógico que lo que menos te importa es el club entonces así se hace muy difícil ¿qué es lo más justo ahora? ¿que se reanude el partido o que lo decide el tribunal? yo creo que lo más justo es que se reanude el partido ¿por qué? porque a ver dentro de la cancha creo que estamos superándolo desde todos los puntos de vista entonces es difícil que a ver que por 3, 4, 5 hinchas que vienen en malas condiciones te quiten los puntos o que te perjudicen en el partido a ver seamos realistas si te quieren suspender la cancha que te suspenda la cancha o sea estar en toda la decisión pero de ella que te quiten los puntos o que te metan la mano en el bocillo por ahí se hace medio difícil yo creo que hoy en día lo más justo es que se jueguen los 25, 30 minutos que quedan si se tienen que jugar de acá a Jujuy vamos a jugar a Jujuy donde ellos dispongan pero yo creo que lo más justo es que se termine el partido porque creo que estamos haciendo los méritos suficientes como para quedarnos con los 3 puntos si el tener que ver que es lo que viene después no, estas cosas no pueden pasar pero bueno desgraciadamente estamos mal como sociedad y cuando podés estar disfrutando de un triunfo pasan estas cosas y todo esto le hace mal al fútbol en definitiva termina perjudicado tanto ellos como nosotros que venís trabajando desde hace un tiempo a esta parte y te tiran todo al diablo entonces estas cosas no tienen que pasar y bueno ahora tenés que ver cuál es la decisión que van a tomar y seguramente que no vamos a poder jugar el local acá y bueno son los hinchas los que provocan todo esto y bueno desgraciadamente uno está afuera y por más que pueda decir algo creo que no tiene sentido hay que concientizar a la gente para que estas cosas no sucedan y cuando estás peleando en el fútbol de primera para que vengan que estén los hinchas visitantes cuando pasan estas cosas va a ser muy difícil que se pueda solucionar entonces creo que la gente tiene que empezar a reaccionar de otra manera y alentar al equipo es otra cosa no el hecho de hacer estas cosas que han pasado hoy pero bueno habrá que esperar esta semana a ver qué es lo que pasa ¿Sos partidario de que esto se reanude o que lo decida ya el tribunal de penas? No yo creo que tiene que que decidir no sé cuál será el informe del árbitro pero yo creo que esta decisión ya queda en el escritorio y bueno creo que la gente de la liga va a tener que decidir y bueno ¿Te aflige que están en carrera en todas las competencias que hoy suspenan el partido por el accionar de algunos inadaptados? Seguro que a mí me duele y me afecta de otras maneras porque este es un trabajo que venimos haciendo de haciendo de todo el trabajo que venimos realizando y este se tira todo por la bordo entonces creo que afecta a nosotros a los dirigentes y bueno no sé habrá que rever el tema de los de los visitantes y bueno habrá que esperar a ver cuál es la decisión de la de la gente de la liga si la verdad que si como se puede decir tienen un lindo equipo pero lastimosamente no lo que pasó es algo feo para nosotros no tenemos hinchado lo que mayormente viene en familia esto es una vergüenza por parte del local yo creo que no lo pueden hacer esto no lo peor en el cole no creo que no lo peor en otro auto hay niños acá no tiraron piedra los jugadores también tiraron piedra así que bueno los hinchas o unos cuantos si unos cuantos han venido los que no quieren venir a romper la bandera así que ojalá como sea esto y se arregle todo que esperas vos que se reanude el partido o que ya lo decida el tribunal de penas si la verdad que ya ellos ya tienen que decidir ojalá que hagan un buen informe como lo referí y no sé que la disciplina ellos arreglen y hasta el momento de la suspensión ¿era justo el resultado de Monterrico el 2 arriba? si la verdad que si como te digo nuevamente tenían un lindo equipo la verdad la victoria de ellos está bien lo va a ser no se puede jugar con la preocupación de la familia la verdad que si ya no se puede hay chicos como te digo señoras son casi toda la mayoría son señoras y que bueno la verdad que lamentablemente lo que pasó acá así que 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 en la como se puede decir acá en la liga que decían ellos lo que van a hacer no si la verdad que si muy feo lo que pasó esta noche nos rompieron los vidrios del colectivo ahí tenemos fotos que hemos sacado mi auto también lo apedrearon después suspendido dos veces porque la segunda vez ellos mandaron gente por atrás de la tribuna nuestra y nos agarraron una apedrada y la verdad que no se puede seguir haciendo juego así yo le dije de entrada le dijimos que le diga al referí que lo suspenda no hay garantía muy feo lo que pasó con la hinchada de ellos no es la primera vez la otra vez también cuando venimos nos agarraron una apedrada pero no pasó ahora fue muy grave estamos entreverados en medio de la gente de ellos hay en el vestuario nosotros ellos entran y salen como si nada y es peligrosísimo para la gente lamentablemente decidimos traer los chicos de la séptima para que nos vengan a ver y bueno ustedes han visto que ellos andaban con las mamás de ellos a las corridas que se metió un clavo en el pie de la señora la verdad que es lamentable esto ¿van a presentar alguna nota reclamando esto a ella o no? y si o sea por intermedio de la comisión directiva si se presentó una nota tratando de presentar pruebas de lo que pasó y bueno depende también del informe del árbitro y seguramente debe haber habido un vedor y bueno ellos decidirán nosotros no pedimos nada solamente que quede lamentable que estas cosas pasen un partido de este en Copa Jujuy seguramente que lo dejan afuera ellos como parte de los leones ¿qué opinas o qué deseas? ¿que este partido se reanude o que lo decida ya el Tribunal de Disciplina? yo pienso que yo no sé como el reglamento pero el reglamento en otras ligas se suspende porque ellos agredieron en todo momento corresponderían los puntos para nosotros pero bueno eso lo decide el Tribunal yo no soy quien para decidir solamente que nosotros vamos a hacer la presentación por intermedio como corresponde por nota y bueno que decida el Tribunal de Pena o la Liga que es lo que hacen lamentable porque los jugadores se portaron bien estas cosas son derechadas que es muy peligroso no venía a jugar porque la verdad nos llenaron semejantes piedras que tiraron allá la tribuna de nosotros bueno ahí escuchábamos a los protagonistas capitanes y técnicos y esto fue lo que quedó después de la como decíamos entre comillas emboscada que recibió el colectivo de los leones en la zona de San Vicente aquí ya el colectivo está en la ciudad del Carmen donde después hicieron la denuncia policial y obviamente estaba la familia asustada los chicos pregunto ¿por qué para tantos y leones no tiene una hinchada seguidora? sí la verdad que no entiendo son familias nada más las madres o los padres de los que juegan en la quinta en el fútbol femenino y en la primera nada más porque no tiene una hinchada como decir por ejemplo Rivadavia no tiene una hinchada seguidora como Atlético el Carmen o el mismo San Vicente ¿no? sí la verdad que es poco entendible lo que pasó con estos simpatizantes entre comillas bueno ahí está esas imágenes fueron mandadas por la gente de los leones nos acercaron y lamentablemente esto es lo que lo que dejó como sal lo decíamos ya fue presentado un descargo no un descargo hizo una presentación la gente de los leones ayer en la reunión de la liga aduciendo obviamente la agresión y también lo que se gastó de alguna manera porque habían alquilado el colectivo y obviamente la ruptura de los vidrios no sé exactamente qué dice el reglamento Karim pero esto no pasó fuera de la cancha pero no pasó dentro de la cancha ni nada por el estilo pero pero continúa a partir de un espectáculo deportivo donde hubo un enfrentamiento deportivo de ahí parte todo sí lamentablemente y esto había arrancado mal previo al partido con la primera división no tenemos mucho tiempo ¿no? diré muestras son desde la tribuna de los leones pero no es leones el que está jugando el femenino no clasificó leones en femenino el que clasificó fue deportivo rosalía y las chicas o las señoritas la verdad que se desató una batalla campana repartieron para todos lados ahora ¿qué habrá informado el árbitro? hay que prestarle atención a lo que habrá aquí hay una mujer de blanco que es de Monterrico lleva a una de rosalía ¿no? prácticamente empujones la lleva hay tres imágenes de diferentes lugares hay una que toma un poco más de cerca donde lamentablemente había una de las jugadoras del equipo de Monterrico de los pelos prácticamente la llevaba la jugadora de rosalía ¿qué queda para el resto? ¿no? si pasa esto entre el fútbol femenino la verdad que como decían vamos a esperar o vamos a tratar de averiguar qué informó el árbitro de este partido lo raro que no se dijo nada ¿no? nosotros llegamos para cubrir la primera división y la verdad que nadie hizo ningún comentario de lo que había pasado con el fútbol femenino raro la verdad raro pero bueno lamentablemente esto pasó uno supone que también tiene que haber sanciones ejemplificadoras para las jugadoras que deben estar informadas supone uno por parte del árbitro tiene que haber jugadoras informadas de los dos ¿no? obviamente uno calcula que los dos equipos y aquí también Karim tiene que trabajar bastante ¿sabes quién? los asistentes porque el árbitro va a mirar una sola acción pero en el otro costado pasa otra bueno pero digamos que en el caso del femenino el árbitro está solo bueno está medio complicado entonces pero algo pasó algo grave también en el fútbol femenino con nada complicada la del viernes por la noche en cancha del equipo tabacalero y acá lo que decíamos miren ustedes intercambio de patadas manotazos bueno la verdad vergonzoso ¿eh? así que hay que portarse bien porque las cámaras o los celulares están por todos lados ¿no? y hoy en día a parte que no estemos nosotros puede haber que nos enviaron un material Karim de un árbitro respondiendo hace mucho ¿no? no lo pudimos pasar nada un árbitro respondiendo un simpatizante dándose vuelta y arrojándole un escupitajo creo ¿no? así que bueno ahora ¿tenemos la nota o ya nos vamos? y ya estamos sobre ahora vamos a leer algo que me mandaron justamente hablando del tema de la viña sobre el tema de que hizo una presentación primero ante la liga jujeña y uno supone que la liga jujeña se va a dirigir a la liga departamental al señor presidente de la liga jujeña Ricardo Juárez tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitarle tenga bien considerar interceder ante el organismo controlador de la copa Jujuy a fin de pedirle que reconsideren la programación del encuentro entre nuestra institución y el club Monterrico San Vicente en el estadio de este último equipo esto se debe a los incidentes de violencia que son de público conocimiento y puestos de manifiesto en los distintos medios periodísticos de la provincia lo cual como dirigentes socios hinchas y simpatizantes a la hora de disputar el trascendente encuentro genera una preocupación concreta en cuanto a la seguridad por cuanto conocemos a ciencia cierta la dificultad que ofrece el escenario en cuestión en cuanto a la disposición de su ubicación debido a los escasos accesos tanto vehiculares como para el público visitante con lo cual estimamos nuestra solicitud justa y necesaria bueno esto lo firma Marcelo Sánchez presidente del club Chañi Naviña y Alfredo Ibáñez secretario de esta institución le pide a su liga que es la jujeña que dialoga que sea intermediario de la liga departamental para que traten de cambiar de escenario es lo que pide el Chañi esta nota le va a llegar a la liga departamental en las próximas horas bueno pero la liga departamental le va a responder de que bueno el partido tiene que jugarse aquí en Monterrico nada más porque es otra competencia como lo había dicho en otro momento ojalá que no pase a mayores esta solicitud bueno como decíamos la liga departamental obviamente va a interceder también para que esto no pase y que Monterrico pueda jugar de local esto sería el próximo 28 de octubre lamentablemente no tenemos tiempo por lo de Atlético del Carmen lo que fue su victoria frente al gimnasio de Grimes Jujuy vamos a estar el día viernes lo que si ya está confirmado no hay fecha de este fin de semana completa con Monterrico San Vicente en cancha del carril Atlético del Carmen en hora de la tarde el día viernes el miércoles juega el carril con el Atlético del Carmen también en cancha del carril y el día sábado siguiente se estaría jugando el clásico carmense en cancha del carril Atlético del Carmen recibiendo a Rivadavia sin público visitante sin público visitante hasta el momento ahora si hay gestiones para que haya público visitante este partido no se tiene que jugar en ese lugar nos vamos será hasta otra oportunidad buenas noches ya llegan las noticias nos encontramos el viernes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!